Un restaurante mexicano en Nueva York está haciendo blanco de amenazas. Sus dueños se quejan de que están recibiendo mensajes de odio tras un incidente en el que al parecer dos clientes no recibieron servicio porque supuestamente apoyan al candidato republicano Donald Trump. Juan Carlos Aguiar nos explica qué hay detrás de esta historia. Solamente gente estúpida como ustedes, indios, ignorantes, hacen eso a una persona en los Estados Unidos. Las amenazas han sido contundentes. Respeten a la gente mexicana, hijos de p***. Y el tono, cada día es más agresivo. Hemos estado muy temerosos, honestamente. No hemos dormido. Todo comenzó hace un mes cuando una pareja anglosajona denunció ante los medios que de este restaurante mexicano los habían echado por llevar artículos de la campaña de Donald Trump. Pienso que es discriminación. Este es un país libre y deberíamos poder vestirnos de la manera que querramos para ir a un restaurante. Aunque los dueños del restaurante niegan que las cosas hayan sucedido de esta manera, desde entonces las llamadas amenazantes se cuentan por decenas. Si ella dice que se le sacó de este lugar por que traían Trump, es mentira. Julio Campos, quien estaba el día en que sucedieron los hechos, tampoco niega que les pidieron que se fueran del local, pero porque ellos maltrataron a sus empleados. Le dije ya, discúlpenme, pero no le vamos a servir porque tienen una mala actitud. ¿No fue porque son... Claro que no, de ninguna manera, no. Los hermanos Campos aseguran que ahora los asusta no solo lo que suceda con el restaurante, también temen por su integridad. Dicen que muéranse todos, toda su familia, ojalá y que se mueran y vamos a venir atrás de ustedes. Nosotros, como hispanos, todos queremos a este país, por eso estamos aquí, por eso venimos a luchar. A este país, porque sabemos que recibe a todas partes, a toda gente de todo el mundo. Cuál sea la historia real, lo determinarán las autoridades. Por ahora, el restaurante sigue funcionando gracias a personas que le prestan su apoyo visitándolo. Los dueños de este restaurante, ubicado en Nueva York, y quienes llevan más de 20 años radicados en Estados Unidos, le pidieron a la policía investigar de quién o quiénes son estas amenazas, pero hasta el momento no ha sido posible rastrear el origen de las llamadas. Aranza, regreso contigo.